Antes de comenzar quería que vieran este artículo de Hernán Zalata que salió en el diario de la Nación que se llama los lácteos están cargados de dolor, es un genial artículo muy bueno, muy sintético y que casualidad que el mismo día salió otro artículo como queriendo contrarrestar este artículo que dice comer de todo, recomiendan volver a una dieta variada, no vaya a ser cosa que los lectores del diario de la Nación crean que la Nación está empezando a volverse blanda con los veganos. Hola soy el Vegano Cordobés y esto es artículos pedorros contra el veganismo episodio 4. ¿A quién acudió entonces el diario de la Nación? Esta vez va a ser a la Sociedad Argentina de Nutrición. ¿Y quién está ahí? La promotora número uno de la comida chatarra del país, la doctora Mónica Katz. Primero quiero que vean este párrafo que está en la página oficial de la SAN sobre cuál es su postura en cuanto a las dietas vegetarianas y veganas. En este párrafo la SAN admite que las personas con una dieta a base de plantas tienen menor riesgo de obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, sobrepeso y un menor riesgo de muerte por enfermedad isquémica cardíaca y tienden a tener un menor riesgo de sufrir cáncer en relación a la población en general. Pero antes de correr riesgo de perder el patrocinio de la industria cárnica, la SAN sale con esto. No está del todo claro si los beneficios para la salud de la alimentación vegetariana son atribuibles a la ausencia de la carne en la dieta o al aumento del consumo de un alimento en particular, al patrón de alimentos que se consumen en la dieta vegetariana o a otros componentes del estilo de vida saludable a menudo asociado con el vegetarianismo. O no están siendo honestos o son unos imbéciles, yo se los voy a aclarar. Al eliminar grasa saturada, colesterol y proteína animal de la dieta se obtienen todos esos beneficios que dice ahí. La evidencia que se muestra en los meta análisis, o sea en el análisis conjunto de los mejores estudios sobre el tema, es mecanicista. ¿A qué otros componentes se refieren? ¿Hacer actividad física, no fumar? Lo que se está proclamando acá es que porque uno tiene un estilo de vida saludable y activo, se hace vegetariano. Pero el que tiene un estilo de vida no saludable y no activo, elige comer carne, lácteos y huevos. Así es como funciona la cosa. Luego de admitir que se puede vivir bien siendo vegano o vegetariano, salen con esto. Finalmente, la Sociedad Argentina de Nutrición considera que si un individuo es vegetariano o decide adoptar este tipo de alimentación, debe ser provisto de educación y orientación por un profesional de la nutrición para convertirse en un vegetariano saludable. Si, sobre todo porque los profesionales que ustedes forman tienen mucha idea sobre el tema, ¿verdad? Por suerte existen grupos de Facebook, canales de YouTube como el mío, grupos como Recetas Crudas, Verozelandia, Veganlandia, Veganos de Argentina, Veganos de Córdoba, Rotary Foreign Español, etc, etc. Donde todos los días gente con muchísima experiencia ayuda de manera gratuita a todas las personas que están interesadas en comenzar este fabuloso estilo de vida. A ustedes chicos, muchas gracias por su trabajo. Y quizás sea por eso que la SAN ha decidido hacer esto, miren. La SAN ha decidido organizar desde junio una serie de jornadas en defensa del alimento, con el objetivo de promover las leyes básicas de lo que estos expertos consideran una alimentación saludable, que sea completa, suficiente, variada, placentera y sostenible. En defensa del alimento, más bien me parece en defensa de los patrocinadores. ¿Quién más está en esta asociación, además del plato fuerte que ya viene? A ver que dice Silvina Tassat, también vocal de la SAN, dice esto, las proteínas que aporta son de alto valor biológico hacia la carne. Y para quienes hablan de su alto contenido graso, hay que decir que uno puede elegir los cortes magros, o sea los cortes más baratos, verdad, nalga, bola de lomo, jamón cuadrado, lomo, pecheto, quizás con la plata de los incautos usted logra comprar estos cortes. Vamos con un corte magro conocido por todos, la nalga, yo quiero que ustedes entiendan esto, un corte magro como la nalga tiene por cada 100 gramos 21 gramos de proteínas y 5 gramos de grasa, además de 72 gramos de agua, pero cuando uno cocina las cosas el agua se va, y cuando uno las come el agua también se separa, lo único que queda son proteínas y grasa porque no tiene carbohidratos, esto significa que la nalga vacuna tiene un 19% de grasa saturada, a partir de este punto cualquier otro corte más popular tiene un ratio creciente de grasa. Pero la grasa quiere la sartin y la parrilla mijo. Si puede que algo de esto pase, pero con el colesterol no abuelo, el colesterol recubre las células musculares y cuando uno las cocina la carne la concentra más, supongamos que la carne al cocinarla tiene menos grasa, pero la gente que come carne está totalmente pegada al queso, a los huevos, a los lácteos, al asado, a las frituras, eso sin mencionar que casi nadie come la nalga como bife, todos la preparan como una milanesa le ponen huevo, pan rallado la fríen en un aceite mezcla de girasol con maíz, y para rematarla le ponen queso y jamón arriba. Jeje, y un huevito frito con papa frita también ¿no? Pero todo esto no fue nada, vamos con el plato fuerte que es los Dr. Cats. Los humanos somos omnívoros disparacats, animales oportunistas y flexibles, y los que demonizan alimentos son aquellos que pueden permitirse el lujo, pues nunca son grupos vulnerables, usted querrá decir grupos de gente ignorante. El único lujo que los veganos nos damos es el de poder ver a través de sus patrañas, el de saber mucho más de lo que usted está dispuesta a admitir y mucho más de lo que la gente está dispuesta a creer. Me refiero a patrañas como esta. A través de la evolución los humanos hemos comido carnes, nuestro sistema digestivo está equipado para digerir los nutrientes contenidos en ella, poseemos un tubo digestivo mucho más corto que los herbívoros y no tenemos órganos especializados para digerir celulosa, la principal fibra de las plantas. Claro que no doctora, tenemos un tubo digestivo mucho más corto con relación a nuestro torso, mucho más corto que el de una vaca, esto significa que no podemos comer ni hierba, ni pastos, ni hojas, ni ramas, estamos al horno los veganos entonces, porque si no podemos comer ni hierba, ni hojas, ni pastos, ni ramas, y nos damos el lujo de no comer carne, lácteos y huevos entonces, significa que no existimos, NO! Momento, si uno pone de las verduras en un agua hirviendo, las conexiones químicas de las células se cortan verdad y se vuelve digerible, lo mismo pasa con el arroz se hidrata, las legumbres se inflan, o sea, calentando, horneando o hirviendo se vuelve comestible. Y no me venga con esta apelación a la naturaleza de que uno tiene que cocinar los alimentos, la desafío a usted, a que coma carne cruda, a ver como le va con la dentadura. Tenemos dientes caninos y cerebros grandes que evolucionaron a partir de su consumo, omnibus de hecho funcionamos mucho mejor, de hecho usted jamás ha presentado un solo estudio que respalde ninguna de sus ridículas afirmaciones. Y si vais a vivir a estudios sobre lo que se cree que los humanos hacían hace 5 millones de años, tenga en cuenta esto, estudios que se hacen hoy con humanos de hoy son inconsistentes, no concluyentes ni definitivos y están llenos de fallas, imagínese estudios sobre lo que se hacía hace 5 millones de años y dígale esa patraña de que omnívoros estamos mejor a los miles de veganos que han mejorado su vida con una dieta a base de plantas. La misma ONG a la que usted pertenece admite y porque los estudios son inequívocos al respecto que una dieta vegana o vegetariana bien planificada sirve para prevenir y hasta revertir enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial y muchos tipos de cáncer. Si eso no es funcionar mejor, doctora dígame usted que es. Yo realmente agradezco a la doctora Katz que haga estas apariciones en estos medios porque sus problemas son tan idiotas y sus argumentos tan endebles que si esta es la carta del triunfo de la industria, la industria está total y absolutamente perrida. Como siempre si les gustó este video den pulveres arriba, pongan un comentario, suscríbanse a mi canal, den like en Facebook al vegano cordobés y bueno, hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!